hoy en el centro y para adentro vamos a reaccionar a manfred ugalde este muchacho delantero costarricense que se está abriendo paso en el fútbol europeo actualmente en bélgica dicen que es la joya del fútbol de costa rica así es que vamos a ver qué tal y vamos entonces a comenzar con esta reacción tiene algo muy importante mucho olfato de gol vamos a verlo y un centrito buena buena de cabeza buena de cabeza el muchacho de cruz de esa prisa ver bueno eso se la dejaron ahí servidita gol tranquilo a ver aquí viene un centro y mira ya lo que lo que yo les decía se sabe ubicar perfectamente a las espaldas de los defensas escapada escapada finta finta el portero de salida fácil buen gol buen gol ahí del buen manfred a ver velocidad y el timing perfecto para definir eso es una jugada de este tipo otra escapada parece a mira es así es así está como para el fútbol europeo por algo ya vimos que se fue a bélgica mira le quebró la cintura ahí al jugador vamos a ver este ándale abajo y qué buen gol qué buen gol anotó del san carlos parece fase filtrado esas son las suyas a lo van a regañar a lo chicharito como definiendo ahí de a la salida se sabe muy bien mover a las espaldas de los defensas perfectamente tiene mucho mucho y muy buen timing a ver ahí mira bien tranquilito ahí qué forma de definirla por abajito trae toque mira eso ya es con zaprisas también si lo que tiene es como buena recepción y anticipación no mete los goles más espectaculares pero eso sí sabe colarse perfectamente entre las defensas y siempre tiene dibujada en la cabeza la portería porque a veces ni voltea ya sabe dónde la va a poner eso ya es con costa rica con la defensa mira bien bien ahí bien ahí este esto me merece que fue un juvenil ahí muy buena jovencito es jovencito el buen manfred mugal de me da y si con la selección vamos a dios facilito y aunque bien se quito ese portería sin portero facilito pues ahí fue algo de lo que trae el buen jugador y joya del fútbol tico manfred ugual de que ahorita estamos viendo que ya está en en bélgica estos fueron sus primeros pasos ahí con el zaprisa que tiene poco que se ha venido porque el uniforme que trae es de los de los nuevos no así es que bien bien por el defensa del perdón por el delantero bien por el delantero del fútbol tico manfred ugual de una de las joyas seguir seguramente estará ahí en el mundial de catar 2022 ugual de ugual de tiene mucho futuro con la selección tica y bueno vamos a ver que esperemos que se siga abriendo camino allá en europa que le den una oportunidad en un equipo ya de primera división o que ascienda con su equipo y vamos a verlo triunfar no es como les dije al principio el prototipo del centro delantero así fuerte competitivo por aire cosas así o alto no 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 este muchacho tiene algo muy importante se sabe mover perfectamente entre los defensas quitarse esas marcas y eso sí ya cuando se posiciona frente a la portería y con el portero en frente pin sabe definir perfectamente entonces no hay que perderle el ojo a mí me dejó muy impresionado quiero verlo ya con la selección de costa rica en las eliminatorias así es que pues nada vamos a seguir reaccionando déjenos los comentarios a quién quieren que veamos con quién reaccionamos y sobre todo dejen allí su suscripción denle like o activen la campanita para que pues para que sigamos haciendo nuestra comunidad de al centro y para adentro vámonos pura vida y y y y y y y y